Se agota el aceite de girasol en los supermercados de Alcorcón. En España, los precios del gas y el petróleo se han disparado por causa de la guerra, que también ha ocasionado otro tipo de problemáticas. En ese sentido, Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales, como el trigo o el maíz, pero también de otros productos como el aceite de girasol. España importa anualmente desde Ucrania cerca de 500.000 toneladas de este aceite. O lo que es lo mismo, un 60% del total de este producto que llega a España lo hace desde Ucrania. La ciudadanía ha comenzado a hacer acopio masivo de aceite de girasol, por temor a que desaparezcan las existencias de este producto por la guerra entre Rusia y Ucrania. Este artículo está más que agotado en varias de las superficies comerciales más importantes de la ciudad. Desde la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, han hecho un llamamiento a la calma de la ciudadanía. Es evidente que la guerra tiene un efecto también en estas exportaciones, pero aún no se ha hecho notar. No hay motivo ni para la alarma ni para temer un desabastecimiento de aceite de girasol ni de otros productos. Algunos supermercados, como Mercado Noweroski, han optado por limitar la venta de unidades de aceite de girasol que cada cliente pueda adquirir. Esto, para la OCU, es ilegal a todas luces, ya que puede tener un efecto contraproducente. Gracias. Gracias. Gracias.